Capítulo 39 Marcada a fuego En un latido, Alézarbe estuvo allí, atravesando una distancia que habría tardado más de cuatro meses en recorrer a pie. Otra historia popular, registrada en Entre los Ojos Oscuros, por Calinam. Página 102. Las historias de viajes instantáneos y las puertas juramentadas abundan en estas historias. La mano de Shalan volaba sobre el tablero de dibujo, moviéndose como por su propia cuenta. El carboncillo arañaba, esbozaba, manchaba. Líneas gruesas primero, como rastros de sangre dejados por un pulgar sobre el áspero granito. Líneas diminutas como arañazos hechos con un alfiler. Estaba sentada en su pequeña cámara de piedra en el cónclave. No había ventanas, no había adornos en las paredes de granito. Sólo cama, su baúl, la mesilla de noche y el pequeño escritorio que hacía también las veces de tablero de dibujo. Un único broham de rubí proyectaba una luz rojiza sobre su boceto. Normalmente, para producir un dibujo vibrante tenía que memorizar conscientemente una escena. Un parpadeo que detenía el mundo y lo marcaba en su mente. No lo había hecho cuando Jasna aniquilaba a los ladrones. Estaba demasiado petrificada por el horror o por la morbosa fascinación. A pesar de eso, podía ver en su mente cada una de esas escenas tan vivamente como si las hubiera memorizado de forma deliberada. Y estas memorias no se desvanecían cuando las dibujaba. No podía librarse de ellas. Estas muertes estaban marcadas a fuego. Se apartó del tablero de dibujo, la mano temblando, la imagen ante ella una exacta representación al carboncillo del sofocante paisaje nocturno, apretujado en las paredes del callejón. Una torturada figura en llamas alzándose hacia el cielo. En ese momento, su rostro todavía conservaba su forma, los ojos desorbitados y los labios ardientes entreabiertos. La mano de Jasna se dirigía hacia la figura como advirtiéndola o rezando. Shalan se llevó al pecho los dedos manchados de carboncillo y contempló su creación. Era uno de las docenas de dibujos que había hecho durante los últimos dos días. El hombre convertido en fuego, el otro cristalizado, los dos últimos transmutados en humo. Sólo podía dibujar plenamente a uno de los dos. Estuvo mirando al este cuando sucedió. Sus dibujos de la muerte del cuarto hombre eran de humo que se alzaba, las ropas ya en el suelo. Se sentía culpable por no haber podido registrar su muerte. Y se sentía estúpida por ese sentimiento. La lógica no condenaba a Jasna. Sí, la princesa había acudido voluntariamente al peligro, pero eso no eximía de responsabilidad a quienes habían decidido hacerle daño. Las acciones de los hombres eran reprensibles. Shalan se había pasado días consultando libros de filosofía y la mayoría de los marcos éticos exoneraba a la princesa. Pero Shalan estuvo allí delante. Había visto morir a aquellos hombres. Había visto el terror de sus ojos y se sentía mal. ¿No había otro modo? Matar o morir. Esa era la filosofía de lo absoluto. Exoneraba a Jasna. Las acciones no eran malas. La intención es mala. Y la intención de Jasna había sido impedir que los hombres dañaran a nadie más. Esa era la filosofía del propósito. Alababa a Jasna. La moralidad está separada de los ideales de los hombres. Existe en su integridad en alguna parte para ser abordada por el mortal, pero nunca comprendida verdaderamente. La filosofía de los ideales. Decía que eliminar el mal era moral en última instancia. Y por tanto, al destruir a los hombres malvados, Jasna estaba justificada. El objetivo debe ser sopesado contra los métodos. Si el objetivo es digno, entonces los pasos que se toman son dignos. Aunque algunos de ellos, aislados, sean reprensibles. La filosofía de la aspiración. Más que ninguna otra consideraba éticas las acciones de Jasna. Shalan arrancó la hoja del tablero de dibujo y la arrojó junto a las otras que había dispersas por su cama. Sus dedos volvieron a moverse, sujetando el lápiz de carboncillo, comenzando una nueva imagen en la hoja en blanco sujeta al tablero, incapaz de escapar. Su robo la atormentaba tanto como las muertes. Irónicamente, la orden de Jasna de que estudiara filosofía moral la obligaba a contemplar sus propias, terribles acciones. Había venido a Carbrandt a robar el fabrial y luego emplearlo para salvar a sus hermanos y su casa de las deudas masivas y la destrucción. Sin embargo, en el fondo, no era por eso por lo que había robado el moldeador de almas. Lo había hecho porque estaba enfadada con Jasna. Si las intenciones eran más importantes que la acción, entonces tenía que condenarse a sí misma. Quizá la filosofía de la aspiración, que formulaba que los objetivos eran más importantes que los pasos dados para conseguirlos, estaría de acuerdo con lo que había hecho. Pero esa era la filosofía que consideraba más reprensible. Shalan estaba allí dibujando, condenando a Jasna. Pero era ella quien había traicionado a una mujer que le había dado su confianza y la había aceptado. Ahora planeaba cometer herejía con el moldeador de almas, usándolo a pesar de no ser una fervorosa. El moldeador de almas estaba en la parte oculta de su baúl. Tres días, y Jasna no había dicho nada de la desaparición. Llevaba la joya falsa cada día. No había dicho nada, no había actuado de forma distinta. Tal vez no había probado a moldear almas. El Todopoderoso quisiera que no fuera a ponerse de nuevo en peligro, esperando poder usar el fabrial para matar a quien la atacara. Naturalmente, había otro aspecto de esa noche que Shalan tenía que considerar. Llevaba un arma oculta que no había usado. Se sentía como una idiota por no haber pensado sacarla. Pero no estaba acostumbrada a... Shalan se detuvo, advirtiendo por primera vez lo que estaba dibujando. No era otra escena del callejón, sino una lujosa habitación con una gruesa alfombra ornamentada y espadas en las paredes. Una mesa alargada, preparada con una cena a medias. Y un hombre con bellos ropajes muerto, boca abajo en el suelo, la sangre formando un charco a su alrededor. Dio un salto atrás, arrojando el carboncillo, y luego arrugó el papel. Temblando, se apartó y se sentó en la cama, entre los dibujos. Dejó caer el dibujo arrugado y se llevó los dedos a la frente, palpando el sudor frío que la inundaba. Pasaba algo raro con ella, con sus dibujos. Tenía que salir de ahí, escapar de la muerte, la filosofía y las preguntas. Se levantó y se dirigió a toda prisa a la pieza principal de los aposentos de Jasnah. La princesa estaba fuera, investigando, como siempre. No le había ordenado acompañarla hoy al velo. ¿Era porque se daba cuenta de que su pupila necesitaba tiempo para pensar a solas, o era porque sospechaba que Shalan había robado el moldeador de almas y ya no confiaba en ella? Atravesó la habitación. Estaba amueblada solo con lo más básico, proporcionado por el rey Tarabangian. Abrió la puerta del pasillo y casi chocó con una maestra sierva que se disponía a llamar a la puerta. La mujer se sobresaltó y Shalan dejó escapar un gritito. Brillante, dijo la maestra sierva inclinándose inmediatamente. Mis disculpas, pero una de tus vinculacañas está destellando. La mujer mostró la caña, que tenía a un lado un pequeño rubí parpadeante. Shalan respiró, calmando su corazón. Gracias, dijo. Como Jasna, dejaba sus vinculacañas al cuidado de las sirvientas porque a menudo estaba fuera de sus habitaciones, y era probable que se perdiera algún intento de contactar con ella. Todavía azorada, sintió la tentación de dejar el artilugio y continuar su camino. Sin embargo, necesitaba hablar con sus hermanos, sobre todo con Nan Balat, que estaba fuera las últimas veces que había contactado con casa. Cogió la vinculacaña y cerró la puerta. No se atrevió a regresar a sus habitaciones, con todos aquellos dibujos acusándola. Pero había una mesa y un tablero de vinculacañas en la habitación principal. Se sentó allí y giró el rubí. Shalan, escribió la caña. ¿Estás cómoda? Era una frase en código que pretendía indicar que era en efecto Nan Balat o su prometida quien estaba al otro lado. Me duele la espalda y me pica la muñeca, escribió ella, dando la otra mitad de la frase en código. Lamento haberme perdido tus otras comunicaciones. Envió Nan Balat. Tuve que asistir a una cena en honor de padre. Fue con Sur Camar, así que no me la pude perder, a pesar de tener que hacer el viaje de ida y vuelta. No importa, escribió Shalan. Inspiró profundamente. Tengo el artículo. Giró la gema. La caña estuvo quieta un largo instante. Finalmente, una mano apresurada escribió. Alabado sean los heraldos. Oh, Shalan, lo has conseguido. ¿Vienes entonces de camino? ¿Cómo puedes usar la vinculacaña en el océano? ¿Estás en puerto? No me he marchado, escribió Shalan. ¿Qué? ¿Por qué? Porque sería demasiado sospechoso. Piénsalo, Nan Balat. Si Jasna prueba el artículo y descubre que está roto, puede que no decida inmediatamente que se lo han robado. Eso cambiará si yo me he vuelto repentina y sospechosamente a casa. Tengo que esperar a que haya hecho el descubrimiento para ver qué hace a continuación. Si se da cuenta de que su fabrial ha sido sustituido por uno falso, podré desviarla hacia otros culpables. Ya sospecha del fervor. Si por otro lado asume que su fabrial se ha roto, sabré que somos libres. Giró la gema colocando la vinculacaña en su sitio. La pregunta que estaba esperando llegó a continuación. ¿Y si comprende inmediatamente que has sido tú? Shalan, ¿y si no puedes desviar sus sospechas? ¿Y si ordena que registren tus aposentos y encuentran el compartimento oculto? Ella cogió la caña. Entonces será mejor que esté aquí, escribió. Balat, he aprendido mucho sobre Jasna Colin. Es increíblemente concentrada y decidida. No me dejará escapar si piensa que le he robado. Me perseguirá y usará todos sus recursos para desquitarse. Tendríamos a nuestro propio rey y los príncipes en nuestras propiedades en cuestión de días, exigiendo que devolviéramos el fabrial. Padre Tormenta, apuesto a que tiene contactos en Yaqueved a quienes podría recurrir antes de que yo llegara. Me pondrían bajo custodia en cuanto desembarcara. Nuestra única esperanza es desviarla. Si eso no funciona, será mejor que yo esté aquí y sufra rápidamente su ira. Lo más probable es que recupere su moldeador de almas y me destierre de su vista. En cambio, si dejamos que lo descubra y me persiga. Puede ser muy implacable, Balat. No sería bueno para nosotros. La respuesta tardó en venir. ¿Cuándo te has vuelto tan buena con la lógica, pequeña? Envió él por fin. Veo que lo has pensado, mejor que yo al menos. Pero Shalan, nos quedamos sin tiempo. Lo sé, escribió ella. Dijisteis que podríais aguantar unos cuantos meses. Es lo que os pido. Dadme dos o tres semanas al menos, para ver qué hace Jasnah. Además, mientras esté aquí, puedo investigar cómo funciona el artilugio. No he encontrado ningún libro que lo indique, pero aquí hay tantos que tal vez no haya dado con el adecuado. Muy bien, escribió él. Unas pocas semanas. Ten cuidado, pequeña. Los hombres que le dieron el fabría a la padre han vuelto. Preguntaron por ti. Me preocupan. Aún más que nuestras finanzas. Me perturban profundamente. Adiós. Adiós. Respondió ella. Hasta ahora, la princesa no había mostrado ningún tipo de reacción. Ni siquiera había mencionado el moldeador de almas. Eso ponía nerviosa a Shalan. Deseaba que Jasnah dijera algo. La espera era enloquecedora. Cada día, mientras permanecía sentada con Jasnah, el estómago se le revolvía de ansiedad hasta que sentía náuseas. Al menos, considerando las muertes de unos cuantos días antes, tenía buenas excusas para parecer preocupada. Fría, tranquila, lógica. Jasnah estaría orgullosa. Llamaron a la puerta y Shalan recogió rápidamente la conversación que había tenido con Mnambalat y la quemó en la chimenea. Una doncella de palacio entró un momento más tarde, trayendo una cesta en el brazo. Le sonrió a Shalan. Era la hora de la limpieza diaria. Shalan sintió un extraño momento de pánico al ver a la mujer. No era una de las doncellas que conocía. ¿Y si Jasnah la había enviado a ella o cualquier otra para registrar su habitación? ¿Lo había hecho ya? Shalan saludó a la mujer y luego, para tranquilizar sus preocupaciones, entró en su habitación y cerró la puerta. Corrió al baúl y comprobó el compartimento oculto. El fabrial estaba allí. Lo cogió para inspeccionarlo. Se daría cuenta si Jasnah volvía a cambiarlos. Te estás comportando como una idiota, se dijo. Jasnah es sutil, pero no tanto. Con todo, se guardó el moldeador de almas en la bolsa segura. Apenas cabía en el bolsillo de tela. Se sentiría más segura sabiendo que lo tenía encima mientras la doncella limpiaba la habitación. Además, la bolsa segura podría ser un escondite mejor que el baúl. Por tradición, la bolsa segura de una mujer era el sitio donde guardaba artículos de importancia íntima o preciosa. Registrarla sería como desnudarla y considerando su rango, cualquiera de las dos cosas sería virtualmente impensable, a menos que estuviera claramente implicada en un crimen. Jasnah probablemente la obligaría. Pero si podía hacer eso, podía ordenar un registro en su habitación y su baúl sería sometido a un severo escrutinio. La verdad era que si Jasnah decidía sospechar de ella, había poco que la pequeña Shalan pudiera hacer para esconder el fabrial. Así que la bolsa segura era un lugar tan bueno como cualquiera. Recogió los dibujos que había hecho y los puso boca abajo sobre la mesa, tratando de no mirarlos. No quería que la doncella los viera tampoco. Finalmente se marchó, llevándose su carpeta. Sentía la necesidad de salir y escapar durante un rato. Dibujar algo distinto a muertes y asesinatos. La conversación con Nan Balat sólo había servido para inquietarla más. —¿Brillante? —preguntó la doncella. Shalan se detuvo, pero la doncella alzó una cesta. —Los maestros de sirvientes han dejado esto para ti. Ella la aceptó y miró dentro. Pan y mermelada. Una nota atada a uno de los frascos decía, —¡Mermelada de azular! Si te gusta, significa que eres misteriosa, reservada y reflexiva. Lo firmaba Capsal. Shalan se colgó la cesta del codo de su brazo seguro. Capsal. Tal vez debería ir a buscarlo. Siempre se sentía mejor después de conversar con él. Pero no. Iba a marcharse. No podía seguir frecuentándolo. Tenía miedo de hacia dónde estaba yendo la relación. Se dirigió en cambio a la caverna principal y luego a la salida del cónclave. Salió a la luz e inspiró profundamente, contemplando el cielo mientras los sirvientes y los asistentes se separaban a su alrededor, entrando y saliendo del cónclave. Sujetó con fuerza su carpeta, sintiendo la fresca brisa en las mejillas y el contraste del calor de la luz del sol en el pelo y la frente. En el fondo, lo más preocupante era que Jasna tenía razón. El mundo de respuestas sencillas de Shalan era un lugar necio e infantil. Se había aferrado a la idea de que podía encontrar la verdad y usarla para explicar, quizá para justificar, lo que había hecho en Yaquebet. Pero si existía la verdad, era mucho más complicada y oscura de lo que pensaba. Algunos problemas no parecían tener ninguna buena respuesta. Solo un montón de respuestas equivocadas. Podía elegir la fuente de su culpa, pero no deshacerse por completo de ella. Dos horas y unos veinte bocetos más tarde, Shalan se sentía mucho más relajada. Estaba sentada en los jardines de palacio, con su libreta de dibujo sobre su regazo, dibujando caracoles. Los jardines no eran tan grandes como los de su padre, pero sí mucho más variados, por no decir agradecidamente apartados. Como muchos jardines modernos, estaban diseñados con muros de corteza pizarra cultivada. Este componía un laberinto de piedra viva. Eran lo bastante bajos para que al ponerse en pie pudiera ver el camino de regreso a la entrada. Pero si se sentaba en uno de los numerosos bancos, podía sentirse sola y tranquila. Le había preguntado a uno de los cuidadores el nombre de la planta de corteza pizarra más prominente. Piedra Plato la había llamado. Un nombre adecuado, ya que crecía en finas secciones redondas que se apilaban unas sobre otras, como platos en una alacena. Desde los lados parecía roca gastada que revelaba cientos de finos estratos. Diminutos tentáculos surgían de los poros y se agitaban al viento. Las carcasas como de piedra tenían un tono azulado, pero los tentáculos eran amarillentos. Su tema actual era un caracol con una diminuta concha horizontal con pequeñas protuberancias. Si se le atrapaba, se aplanaba en una grieta de la corteza pizarra, pareciendo formar parte de la piedra Plato. Se fundía a la perfección. Cuando lo dejaba moverse, mordisqueaba la corteza pizarra, pero no se la comía. Está limpiando la corteza pizarra, advirtió Shallan, continuando su dibujo. Se come el líquen y el moho. En efecto, iba dejando detrás un surco más limpio. Parches de un tipo diferente de corteza pizarra, con protuberancias como dedos que se alzaban al aire desde un nudo central, crecían a lo largo de la piedra Plato. Cuando miró de cerca, Shallan advirtió pequeños cremlinos, finos y con múltiples patas, reptando por encima y comiéndosela. ¿La estaban limpiando también? Curioso, pensó, mientras empezaba a bocetear los diminutos cremlinos. Tenían caparazones oscuros, como los dedos de la corteza pizarra, mientras que la concha del caracol era casi un duplicado de los colores amarillos y azules de la piedra Plato. Era como si hubieran sido diseñados por el Todopoderoso en parejas. La planta daba seguridad al animal. El animal limpiaba a la planta. Unos pocos vidaspren, motitas verde brillante, flotaban en torno a los montículos de corteza pizarra. Algunos bailaban entre las grietas de la corteza, otros en el aire como motas de polvo zigzagueando hacia arriba, solo para volver a caer. Utilizó un carboncillo de punta fina para anotar algunos pensamientos sobre la relación entre los animales y las plantas. No conocía ningún libro que hablara de relaciones como esta. Los eruditos parecían preferir el estudio de los animales grandes y dinámicos, como los gran caparazón o los espinas blancas, pero esto le parecía un descubrimiento hermoso y maravilloso. Los caracoles y las plantas pueden ayudarse unos a otros, pero yo traiciono a Jasnah. Se miró la mano segura y la bolsa oculta en su interior. Se sentía más protegida teniendo el moldeador de almas cerca. Todavía no se había atrevido a usarlo. El robo la había puesto demasiado nerviosa y le preocupaba usar el artilugio cerca de Jasnah. Ahora, sin embargo, estaba en un hueco en el interior del laberinto, con solo una entrada en curva en su callejón sin salida. Se levantó como casualmente, miró alrededor. No había nadie más en los jardines y estaba tan lejos que tardarían minutos en llegar a donde estaba. volvió a sentarse. Apartó a un lado su lápiz y su libreta. Bien puedo ver si soy capaz de descubrir cómo se usa. Tal vez no haya necesidad de buscar una solución en el palaneo. Mientras se levantara y echara un vistazo periódicamente, podía estar segura de que no se acercaría a nadie ni la verían por accidente. Sacó el artilugio prohibido. Era pesado, sólido. Inspirando profundamente, enrolló las cadenas en sus dedos y su muñeca, las quemas contra el dorso de la mano. El metal estaba frío, las cadenas flojas. Flexionó la mano tensando el fabrial. Esperaba sentir un arrebato de poder, un cosquilleo en la piel tal vez, o una sensación de fuerza y energía. Pero no hubo nada. Dio un golpecito a las tres gemas. Había colocado su cuarzo ahumado en la tercera posición. Otros fabriales, como la vinculacaña, funcionaban cuando les dabas un golpecito a las piedras. Pero eso era una tontería, ya que nunca se lo había visto hacer a Jasnah. La mujer tan solo cerró los ojos y tocó algo, moldeándolo. Humo, cristal y fuego eran la especialidad de este moldeador de almas. Solo en una ocasión había visto a Jasnah crear algo más. Vacilante, Shalan cogió un pedazo de corteza pizarra roto de la base de una de las plantas. Lo alzó con su mano libre y cerró los ojos. Conviértete en humo, ordenó en esa ocasión. No sucedió nada. Conviértete en cristal. Abrió un ojo. No hubo ningún cambio. Fuego. Arde. Eres fuego. Te... Se detuvo advirtiendo la estupidez de todo aquello. ¿Una mano misteriosamente quemada? No, eso no sería nada sospechoso, claro. Se concentró en cambio en el cristal. Volvió a cerrar los ojos, manteniendo la imagen de un trozo de cuarzo en la mente. Trató de desear que la corteza pizarra cambiara. No sucedió nada, así que intentó concentrarse, imaginándose que la corteza pizarra se transformaba. Después de unos minutos de fracaso, trató de hacer que cambiara la bolsa, y luego el banco, y luego probó con uno de sus cabellos. Nada. Shalan comprobó para asegurarse de que seguía sola, y luego se sentó, frustrada. Nambalat le había preguntado a Luesh cómo funcionaban los artilugios, y éste había dicho que era más fácil mostrarlo que explicarlo. Había prometido ofrecerle respuestas si ella conseguía robar el moldeador de almas de Jasnah. Ahora estaba muerto. ¿Estaba condenada a llevarlo a su familia sólo para dárselo inmediatamente a aquellos hombres peligrosos sin usarlo para conseguir riquezas con las que proteger su casa? Todo porque no sabía activarlo. Los otros fabriales que había usado eran sencillos de activar, pero los habían construido artifabrianos contemporáneos. Los moldeadores de almas eran fabriales de tiempos antiguos. No emplearían métodos modernos de activación. Shalan contempló las brillantes gemas del dorso de su mano. ¿Cómo descubrir el método para usar una herramienta que tenía miles de años de antigüedad y que estaba prohibida para todos menos los fervorosos? Volvió a guardar el moldeador de almas en su bolsa segura. Parecía que iba a tener que investigar en el palaneo. Eso o preguntarle a Capsal. ¿Pero lo conseguiría sin levantar sospechas? Sacó el pan y la mermelada y se puso a comer mientras pensaba. Si Capsal no lo sabía y no podía encontrar las respuestas para cuando se marchara de Carbrandt, ¿había otras opciones? Si le llevaba el artefacto al rey Beden o tal vez a los fervorosos, ¿podrían proteger a su familia a cambio del regalo? Después de todo, no podían reprocharle que le hubiera robado a una hereje y mientras Jasna no supiera quién tenía el moldeador de almas, estarían a salvo. Por algún motivo, eso la hizo sentirse aún peor. Robar el moldeador de almas para salvar a su familia era una cosa. ¿Pero entregárselo a los mismos fervorosos a quienes Jasna despreciaba? Parecía una traición aún más grande. Otra decisión difícil más. Menos mal que Jasna está tan empeñada en educarme para tomarlas. Para cuando todo esto termine, seré una verdadera experta.